Puedo treparme en tu inmensidad, subir despacio a prenderte más. Tus pies serán mi punto inicial. Un largo viaje me llevará por territorios que nadie verá. ¿Qué desafío a explorar? Mis manos encendidas, tu boca con la mía, las líneas de la eternidad. Donde la noche es humedad, donde el suspiro es lágrima. Tus piernas que me abrazan, tu sed que me amordaza y el alma que se va. Donde el amor es único, donde me arrastrarás camino a la verdad.